Yo le digo algo, a mi vida me la deja ir con todo. Es que mira, es que mira, tienes que aprender a decírselo con educación. Es que educación. Es que tenia un solo, oye. Era un pedrado de lecidas. Mamá, yo si llego a ganar algo, voy a llorar. No crea. Pero fíjense que como le haces. Ya ve, ya ve, personas así me van a bajar. Yo que lloré, fue. Me empezó bien dura de tus sentimientos. Y esa persona que no creía que ganara algo. Es que ese es el problema tuyo. Todos los temas en contra tuya. Yo creo, dijo cuando le dije de ganar algo. Yo no creo que se parece a la china. ¿Quién? ¿Quién? Ah, es la que vino. Si va. Es cierto, eso le parece un poquito más, le falta un poquito más. Así como estaba antes, de gorda. Y que le hubieran hecho eso, si se hubiera visto igualita a ella. Ya sé. Es cierto. Es cierto. Mire, mire, con un poquito, mire, ya le están cubriendo. Es que sí se parece bastante. Ahorita tardan del moco. Y a ver. Y a él, ¿por qué no le acordó? No, te digo. ¿A quién? En promedio, ¿cuánto tarda en el maquillaje por persona? Media hora. Media hora. Media hora se tarda. No, pero. Solo hasta la chiquilla. No, pero prácticamente de rango. No, pero prácticamente de rango. ¿Por qué? Pues si no dicen que dicen. Ya, si ya también. Ah, pues faltan tres. Ah, pues faltan tres. Estamos hablando de dos horas más. Tres horas, güey. No salimos a las seis. No salimos a las seis. No salimos a las seis. ¿Por qué? Porque a las que están así ya se pueden ir empezando a cambiar y todo eso. Ajá. A las cinco y media es que se empiecen a cambiar las que ya están listas. Pero eso no tiene nada que ver. Porque siempre va a faltar. Pues sí, siempre va a faltar. Además de esas todas las chicas listas, pero no está la presentadora. ¿De qué te sirve? No, que sí. Pero a ellas les cuesta un poquito cambiarse. Pueden empezar a cambiarse ya con tiempo. Y vos saliste desde el principio. Saliste desde el principio. Sí, pero a ellas las van a cambiar los diseñadores. Pues sí, a cambiar. Pero a maquillar solo él. ¿Y los diseñadores no han venido todavía? Ajá. Pero ya dijimos a Kili que si no... ¿Y si no vienen Kili? Ya llamaron. No, no se moja. No se mueva. No se mueva. Yo el vestido que compré. Si no le dicen nada. Si no le dicen nada. Si no le dicen nada. Ajá. Todo el día todo bien relajado. Los vestidos ni siquiera están cortados. Ya voy a arrancar estas cositas para ponerle el vestido. Yo creo que está socando Kili que no le vengan los vestidos. Hola. ¿Por qué no vienen ya? Ni le contesto. Él me acaba de mandar un audio. Ya ves metida. Como a que no me... Ya ves porque uno no va a hacer nada. Solo metida le dicen a Kili. No, pero ya ni le digo nada. Solo metida. Yo para ayudar a Kili. ¡Metida! ¿Quién? 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 Usted ya sabe. La chiclín. Ya sí te digo la chiclín. Ah, es que la chiclín tiene... ¿Y qué se la acomode? Me casas. Yo una razón de bichitos escuché. La innombrable. La innombrable. Ah, pero ¿y ella por qué? No, que va a venir la chiclín. Ah, no, pues sí, pues, pero... ¿Quién le va a venir? ¿Quién vos? La innombrable. O sea, yo estaba... Yo esperaba que de los vestidos, guay. No, pero ya no sabemos que viene, pues, pero... ¿A quién, pues? Claro. Apoyar la norma. ¡Uy! Con todo. ¿A quién? Ah, no, yo sí la quiero conocer. ¿A quién? ¿A quién? A la... No, hombre, al otro. No, no va a venir la otra, pues, la... Ah, tal vez va a venir. ¿Quién? ¿Quién? La venera. La venera. La venera. ¿Y qué es la venera? La que dice, echale saliva, caballo. ¿Y qué? ¿A dónde sale o qué? Este es todo. Es bien así. ¿Y con quién la conoce? La norma, nosotros. La norma. Es uno así como... Como, ¿no? Es como Kili. Como Kili. Como marica. No, pero... Él es de miedo alegre. Ah. Yo también soy yo. Pero me invitaron. Yo creo que con Lallana venía. ¿Quién va a venir? ¿Qué me quisiste decir? Que son alegres. ¿Qué? ¿Quién va a venir de carito blanco a apoyarte o no? ¿Ah? ¿Va a venir de carito blanco a apoyarte? Nada más porque me echa la sal. Es que el tipo que ahí le va a ir a dar la vuelta a Lallana. Sí, ella se le echó. ¿Qué hablamos de la sal? No es... Ah, oiga. Ah, oiga. Ah, oiga. Dice que no se echó la sal. Dice que huela casi. Te la echaba vos. Dios mío. ¿Cuánto me iba a echar encima? 800 dólares. Dice que no se echó la sal y otra cosa. Y en esta vez no me... Uy. No, no, no. No, no. Dice el chokie se lo venía limpiano también porque es tan sucia que sos. Ay, ya. Es que te leía. De aquí hay tan sucia que yo sabía el rico que estaba. en otras palabras metidas vamos avanzando no tienen que venir porque estaban pagados tienen que venir además que mire mire mejor que vengan tarde porque así no se desesperan porque ustedes no están listas o sea mejor que no pero el muchacho como como la norma que le gustan los dos le gustan los dos se miraba igualita se mira igualita la de la de la de la que sale con el rey para una película de la muñeca la muñeca estaba ayudando no 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 leo venga estaba ayudando que hay quecer a la momia no no lo es que dijo la momia la momia el mensaje como como es la palabra que pero el hecho de ocho horas que pocho de la guerra y el tomato adelante me estaría bien y ya la batucada del grupo coreográfico el vestido del vestido la batucada la batucada yo vivo ahora que me aportan que le cuento que se emociona por la batucada pues la de nada o sea que solo paja te quiere dar otra palabra aunque sea con cacerolas pero vos te voy a pegar de verdad vaya kilis hipotéticamente si no hay un vestido con que va a modelar digo hipotéticamente yo me puedo fabricar un vestido con las telas que trajo las muchachas que pues pero tienen el de open y verdad que con eso el de fantasía pueden hacer vamos a cortar una fantasía y lo elegante las telas esas doradas que puesto ya pues si lo hacemos no le creo oiga solo un ratito y yo no estaba ahí mucha buena lo que es y si vas a meter no confío en mí que iban a venir a las cámaras y vamos afuera y no está y está metiendo cuando yo estaba afuera cuando yo estaba ahí ahí aquí está lleno de gente aquí estamos otros aquí están algunos ya mi bebé allá aquí hay muchos trabajando y no hay gente que allá vino la suegra de la Nayeli ajá la suegra de la Nayeli cual toda la suegra de la Nayeli quien es la suegra de la Nayeli no sé mamá del diablo ahhh 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 como que no me echas no como aquellos ronitos que dan en paisca de carne ah lo 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 es porque toda la gente enrique me gusta que están haciendo uno y ave que te estás diciendo y a la madre y que ya vamos y después también también los arreglos desgraciadas de las evaluaciones de los jurados por eso está desesperada el diablo y el diablo y miguel ay qué lindo no porque te gusta me ha gustado lo que tenga que ver con la panna y batucada aún no simplementeладista en alguna escuela y sacaron respectivamente el órgano